Hoy nuestro Real, vuelve a nacer, solo los fieles, lo vamos a ver, pienso en el escudo, se me endereza la piel. Creo que no se va a reforzar nada en este mercado de invierno para esta temporada, sino para la próxima, y a ver qué movimientos hay. En este vídeo solamente nos vamos a centrar, tema competición, y en el siguiente ya temas de oficina y fichas. Y empezamos el primer partido contra el Borton Albion, un partido importante ya que era el primer partido del mes de enero, y antes de recibir al Blackburn Roberts en la FA Cup en la ronda 3. Nos tocaba un rival de liga bastante complicado y nos iba a costar lo suyo. En el minuto 12, David Murphy marcaría el 1-0, y hasta la segunda parte, en el 54 completamente, no mataría el partido Jack Hamilton. Esta victoria suponía que ya nos colocábamos terceros clasificados, nos seguíamos manteniendo en esa zona alta y de privilegio. Y yo os dejo la clasificación completa de la Liga 1. Después de la clasificación, os dejo para que veáis los partidos de esta tercera ronda, y que si conseguíamos eliminar a Blackburn Roberts, pues íbamos a hacer uno de los objetivos que nos pedía la directiva, que era llegar a esos 16avos de la FA Cup y dinero por pasar de ronda. Así que, recibíamos a un equipo de Champions League, de una categoría por encima nuestra, histórico equipo también del fútbol inglés como el Blackburn Roberts, que ha ganado una Liga, ha ganado a la FA Cup, si no me acuerdo que también ha ganado una cara bocada. Es un equipo bastante prestigioso y que no está pasando por su mejor momento, porque nosotros que estamos poniendo la categoría por debajo de ellos. Y la verdad que el partido se iba a poner bastante bien de cara en un minuto 12, Jakob Mejic iba a marcar el 1-0. Y ahora sí vamos a subir bastante, hasta que en el 45, para poner algo más de tranquilidad, Owen Martin, jugador subido del juvenil y que está empezando a tener minutos y le vamos dando esos minutos para que se vaya formando más y jogueando, pues marcaba ese 2-0 y al descansar, y se vamos con un contundente resultado ante un equipo superior, de superior categoría y que en principio era favorito a pasar de ronda. La verdad que estaba creando muchísimas ocasiones en la primera parte el conjunto de Black Boom, pero no iba a tener la suerte de su lado. Y nosotros pues conseguíamos tener un poquito más de suerte. Y en el 50, al poco de empezar la segunda parte, otra vez Jakob Mejic marcaría el 3-0. Y con esto dejaba bien claro que los centrocampistas también marcan, no solamente nuestros delanteros, sino que también podemos tirar de esa línea de atrás. Y en el 65, Adam Armstrong iba a marcar el definitivo 3-1. Pese a ello, el Black Boom Roberts iba a generar muchísimas ocasiones para no solamente haber marcado este gol, sino poder haber marcado otro gol más, e incluso a lo mejor haber apretado un poquito más la eliminatoria. Pero bueno, llegaríamos al 3-1 final, pasamos de ronda, ahora tocaba cambiar el chip y centrarnos en liga. Nos tocaba visitar el Rot Dale, un campo complicado, y luego porque el campo iba a estar nevado, y no sé, nos iba a dar muy bien. En el partido jugábamos en campo nevado, y la verdad que nos iba a ir un poco como el culo, perdonando la expresión, nos iba a ir como el culo. Y aún así, en el 25, Jason Lowe iba a marcar el 0-1, y luego Ian Henderson en el 35, 10 minutos más tarde, iba a empatar a favor del Rot Dale. Nos íbamos a ir al descanso con 1-1, un Rot Dale muchísimo mejor que nosotros, y nosotros la verdad que íbamos a estar jugando un poco descafeinado. Se notaba que veníamos de jugar el partido de la FA Cup, se notaba un poco el cansancio, y que estábamos siguiendo haciendo rotación. Pese a ello, la segunda parte íbamos a sufrir, más aún, iba a tener ocasiones para marcar los gols tranquilamente, y para seguir sufriendo. Pero en el 89, Ali Crawford marcaría el 1-2, gol de suerte, gol de suerte, tres puntos importantísimos para seguir ahí arriba, y estar al fallo del Prozmo y del Péterbord. Y esta victoria era muy importante porque en la siguiente jornada decidíamos al Prozmo, que llevaba como líder, y que era un partido muy importante porque lo teníamos a seis puntos, y si ganábamos, podíamos recortar puntos, y la verdad es que podíamos acercarnos a esas posiciones de ascenso directo, ya que estábamos a cuatro después de Gourth, que iba segundo. Y el partido nos iba a costar muchísimo, pero muchísimo, el Prozmo iba a ser mejor que nosotros en todo el partido, no lo veía mañana, iba a ser muchísimo mejor que nosotros, y al descanso, Gracia se iba a ir con empate a cero, para que luego en el 54, al poco salir del vestuario, Daedal Murphy marcara ese 1-0, y ya esperando atrás, y saliendo a las contras, que ya el Prozmo no iba a empezar a dejar más despacio, marcaríamos el definitivo 2-0. Tres puntos importantísimos, nos quedábamos a tres del segundo, y a cuatro del líder, ya que iba a haber cambio en la zona alta de la clasificación, y la verdad que una alegría muy buena. Nos tocaba luego visitar Blackpool, otro campo complicado, muy complicado, pero no difícil por ello, y la verdad que yo creo que iba a ir bastante bien ese partido, o eso pensaba yo, pero nada, 0-0, reparto de puntos, aún así seguimos ahí, en la estela de los dos primeros, y la verdad que el Blackpool iba a jugar mejor que nosotros, en varias fases del partido, iba a jugar muchísimo mejor. Pero bueno, ya último partido así, entre semana, nos tocaba ya los 16 avos de la FA Cup, habíamos logrado el objetivo, un once totalmente distinto, una mezcla entre suplentes y titulares, dar descanso a los más titulares, en teoría, a los más buenos de la plantilla, y aún así, íbamos a jugar bien, íbamos a plantar cara, ante el Selfield United, de equipo que nos ha sacado dos categorías, ya que está en premio. Pero bueno, en el minuto 8, Santiago García adelantaría al Selfield, en el 18, Jack Hamilton empataría, y al descanso, pensaba yo que nos vamos a ir con ese empate aún, pero en el 32, Sander Berge, iba a marcar el definitivo 1-2, llegó definitivo porque no iba a pasar ya nada más, nada más, en todo el partido. 1-2, habíamos visto varios cambios en el once, como habéis visto antes, dando descanso a los más titulares, y sacando a los menos habituales, haciendo una mezcla de once, también viendo qué jugadores estaban más cansados, qué jugadores estaban menos cansados, haciendo lo más. Pero bueno, la segunda parte íbamos a intentarlo, el Seifin tuvo un par de ocasiones, en la segunda parte tampoco generó mucho peligro, pero a nosotros pues nos costaba llegar bastante, y al final pues íbamos a caer eliminados de la ECA Cup. Hemos luchado el partido o la eliminatoria, yo me voy contento porque ahí nos plantamos cara, que es lo importante, y se vio bueno. Tocaba otra vez cambiar el chip, nos tocaba el Bristol City, ya para acabar el mes de enero, y qué mejor manera que acabarlo por todo lo alto, encima ya partido importantísimo, liga para seguir en esa zona alta, y asentarnos en lo alto de la clasificación, y por lo menos asegurarnos la tercera plaza que nos daría la opción de playoff, y jugar contra el sexto clasificado. El partido sería ida y vuelta, pero teniendo el factor campo afán. Entonces, íbamos a plantear un partido con el once casi titular, muy poquitos cambios, y en el minuto cuatro, Jacob Mejiz iba a marcar el uno cero, muy pronto nos adelantábamos, luego en el 28, Dairil Murthy marcaría el dos cero, y en el 45 el definitivo el tres cero. Ya al descanso nos llevamos ya con el partido prácticamente sentenciado, y en la segunda parte pues alguna ocasión del Bristol City sin generarnos mucho peligro, nosotros nos dedicamos un poquito a defender, y poco más. Así que bueno, seguimos en lo más alto de la clasificación, lo que os decía al principio del vídeo. El siguiente capítulo será exclusivamente de movimientos de jugadores, fichajes, temas de ventas si hay alguna salida, todo ese tema importante que lo quería hacer en otro vídeo, aprovechando el mercado invernal aparte y este vídeo solamente para los partidos de este mes de enero. Así que bueno, futboleros, pasad buena semana, dadle like, suscribiros, que no se os haga duro esto, que juntos saldremos de esta. Hasta luego, futboleros, adiós. Vamos, chavales, mantengan la calma. Vamos a salir de esta con nuestras armas, nuestro león volverá a rugir, pase lo que pase vamos a sobrevivir, la Romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir, si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir, yo la Romareda a ATV.